Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer que se conmemora mañana, el Inegi dio a conocer estos datos, que en el 2020 se registraron 1.086.743 muertes en México, de las cuales 8% fue por tumores malignos, con un total de 90.603 casos. La tasa de defunciones por esta causa aumentó durante la última década, al pasar de 6.18 por cada 10.000 personas en 2010, a 7.17 por cada 10.000 personas en el 2020. Las entidades con las tasas más altas fueron la Ciudad de México, Sonora, Chihuahua, Morelos y Veracruz. En contraste, las entidades con las tasas más bajas fueron Quintana Roo, Guerrero, Querétaro y Yucatán. Gracias. 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 Gracias.